¡Sí! Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste Carmen, mi princesita cosecí, hoy ni lo voy a olvidarte Carmen, así en las adentro, Carmen, así en las adentro Carmen, así en las adentro Carmen, se me salió la crecija, en todo en las adentro Carmen, que tú me regalaste 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 Carmen, solo te quedas con tu madre, mi cabecito cantor, a ti no te amé, Carmen, a ti no te amé, Carmen, a ti no te amé, Carmen, a ti no te amé. Carmen, solo te quedas con tu madre, mi cabecito cantor, a ti no te amé, Carmen, a ti no te amé, Carmen, a ti no te amé. ¡Seguimos bailando, seguimos pasando! ¡Inice! 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 ¡Inice!